El evento que hoy inauguramos cobra mayor relevancia en el contexto de la excelente visión del gobierno del presidente Luis Abinader, quien ha liderado con firmeza una estrategia integral orientada a modernizar el Estado, a fortalecer la institucionalidad y promover un desarrollo económico sostenible. En el Ministerio de Industria, Comercio y PYME celebramos orgullosos los logros institucionales alcanzados. Nos encontramos entonces hoy con la expectativa de los resultados, como dijo la viceministra, de la postulación del Premio Iberoamericano de la Calidad, una distinción que va a trascender frontera, que lo evalúan ocho países y es una institución internacional, nada que ver con algo local, y que va a representar un paso más hacia nuestra meta de un modelo de gestión más ágil y eficiente. En este espacio de diálogo entre la sociedad civil y el sector privado, reafirmamos nuestro compromiso con la mejora continua, enfocándonos en construir redes de colaboración y en adquirir conocimientos que impulsen tanto el ámbito público como el privado. Así que estoy convencido de que las sesiones de hoy y mañana podrán aportar gran valor para todos.